¿Cómo andas querida gente? No iba a hacer un vídeo, pero bueno, al final justo me llegó una información y entonces dije voy a hacer un vídeo, estoy cansado, iba a hacer un vídeo de Jurassic World Live por ahí, me inspiro y hago al final y hago uno de Pokémon al principio y de Jurassic World Live al final. Bueno, lo importante de esto es que el 14 de diciembre, recién lo anunciaron, largan un nuevo evento especial que puede llegar a salirte Celebi Shiny, pero para poder completarlo lo tenés que completar durante el periodo y aparte tenés que completarlo a través de las incursiones de Jesse James, o Jesse no sé cuánto, bueno, esas que te tiran dos, ¿no? Y aparentemente van a ser más difíciles para conseguir, ¿no? Como las normales, que eran dos y podías hacerlo. Seguramente lo van a complicar un poco, como están complicando también, pero se avivaron de que, claro, la gente no tiene más Pokébolas, ¿no? Porque las 200 Pokémon para subir de nivel, más toda la historia, los iniciales de la sexta, que tenés que tirarle 20 Pokébolas para poder atraparlo. Entonces ahora aumentaron, ¿no? Es una generosidad impresionante, ¿no? Que pasás por una Poképarada y te aumenta la cantidad de Pokébolas que te tiran. Claro, recibieron tanta crítica de que era Pay to Win que dijeron, che, vamos a tener que hacer algo para bajar un poco el cambio, ¿no? Bueno, yo sigo opinando que están haciendo con cagadas y que, a ver, escuché recién un YouTuber hablando sobre el Selevy Shiny. Ah, qué hype, Selevy Shiny, qué cosa impresionante eso, ¿no? Porque sale una película, a ver, otro Shiny más. Esto se ha convertido en Pokémon Shiny, no es Pokémon GO, ¿ya? Porque lo de GO no existe más. En Europa, les voy a contar, y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero yo tengo, hablo muy a menudo de Europa, ¿no? Están desesperados. Cantidad de gente con COVID impresionante. En Berlín, que Alemania era un ejemplo, están colapsados el sistema sanitario. Si a vos te agarra COVID y te tienen que internar, tienen que llevarte a algún otro lado de Alemania. Claro, tienen aviones especialmente acondicionados y también Angela Merkel acondicionó, esto es un viejo proyecto de hace ya, creo que 20 años, depósitos preparados para, eventualmente, cuando llegue una nueva pandemia. Hace 19 años querían hacer eso, ahora lo están haciendo, equipándolo con todo lo que se necesita para poder enfrentar la pandemia. Desastre está arrasando el COVID en Europa. Acá van a la 9 de julio sin barbijo, juegan picaditas, dicen que hay, que no hay. Acá para entrar a Pilar tenés que hacerte un hisopado. Una esposa, hoy le pregunté a un amigo para ir a visitar la corriente, necesitas, mirá qué ridículo, ¿no? Te tenés que hacer un hisopado y tienes que tener una vigencia de ser negativo 48 horas antes. Ahora, claro, vos viajaste, lo enganchás, llegaste ahí, presentás tu certificado de que no sos negativo y empezás a infectar todo ahí. O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Cuánto cuesta un hisopado, no? Entonces, realmente me parece que acá, todo mal. Es exactamente igual que mierda antica, todo mal, ¿no? Pero en Europa la cosa está muy mal y hoy, en Estados Unidos, llegaron a 2.800 muertos en un día, récord total. Bueno, esto nada que ver, ¿no? Porque yo lo que digo, sacaron el barbijo, ¿no? Pero seguramente para el evento de Celeb y Shiny te van a sacar el barbijo. Vas a tener que agarrar el avatar y sacarle el barbijo, porque si le dejas el barbijo puesto, no te va a salir Shiny. Eso seguro, ¿no? Bueno, 14 de diciembre, no sé cuánto tiempo dura. Es una misión especial con eso de los Go Rockets, ¿viste? Pero Jesse no sé cuánto. Es con motivo de que largan una película, no sé qué mierda más. Bueno, esa es la gran novedad, es un hype impresionante, ¿no? Y estoy ahí haciendo las misiones lentamente, tranquilo. Hoy un amigo llegó a nivel 42, está emocionado. Yo digo, en la página donde yo estoy, sigo siendo todavía, aunque ya prácticamente no hago nada, Pokémon Go Argentina, que ahora se llama de otra manera, ¿no? Ahí antes, cuando sacaban un Shiny o cuando sacaban un nuevo bicho, todos, todos los grandes jugadores, ¡pum! lo ponían, ¿no? Y hoy, Dani Bustos, te mando un gran cariño, hace mucho que no hablo con Dani, dijo, no veo que estén publicando que llegaron a nivel 41. Y es cierto, ¿no? Es como que ya nada, ¿no? Y vuelvo a decir el tema de Twitter. Si uno se mete en el Twitter de Pokémon Go, ahí se dan cuenta de las cosas que le dicen los jugadores a Niantic. Niantic no reacciona, no reacciona como la política no reacciona, ¿no? Acá te siguen poniendo trabas para poder ir de un lado al otro, y sin embargo, para verlo a Maradona, te podías drogar, alcoholizar, podías viajar, te podías hacer lo que quieras, sin barbijo, entrar a Casa Rosada, tomarla, tirar abajo el busto de Yrigoyen, romper todo. Bueno, está todo bien. Pero ahora, para mí, a Pilar, permiso. A partir del 1 de diciembre. Y para ir a Corrientes, hisopado. Con 48 horas de anticipación. Dicen que también para tomarte un avión te van a pedir un hisopado. Pero también, a ver, te piden un hisopado, lo presentaste, estoy negativo, pero eso no quita de que, por ejemplo, dentro de 7 días sea positivo. Entonces, no, yo no lo veo. Bueno, y empezaron con la vacunación. ¿Por qué tiene que ver todo esto? No, nada. Bueno, la cosa que en Jurassic World hay una gran actualización. Y como lo dije anteriormente, hay algunos únicos y qué sé yo, y yo, algunos ya lo hice. Pero el tema es de que las actualizaciones que hace Jurassic World Alive te destruyen de monedas. Yo, para subir uno, para llegar a llevarlo a único, me gasté 350.000 monedas que me dolieron, pero como nunca te puedes imaginar, para juntar monedas, ¿no? Ese sí que es un juego pay to win. Y esto de Pokémon GO, bueno, no sé. Viste, estás haciendo las misiones, subís, bajás, haces esto, llegás a nivel 42, entonces, wow, yo llego a nivel 42. Pero ya no es lo mismo que llegar a nivel 40 cuando uno siempre estaba a jugar. Porque yo siempre dije, cuando yo llegué a nivel 40, en agosto del 2017, en 2017 no me acuerdo, cuando era, bueno, cuando estaba hablando con mi amiga Jenny, ¿no? Pepe Rosario. Alias Pepe Rosario, cuando era mi íntimo amigo de la gente de Nidos y el mapa de Corjito funcionaba y tantas cosas funcionaban. Hacíamos un legendario de 60 personas en la calle, aparecía el patrullero porque llamaban los vecinos a ver qué estábamos haciendo. Todo eso desapareció. Todo eso no existe más, ¿no? Entonces, ahora alargaron la sexta generación y no pasa nada. Más allá de la pandemia, no pasa nada. Entonces, es triste. Es triste porque uno que está jugando dice, como dijo Dani Busto, no veo que estén publicando que llegaran a nivel 41, o 42, o 43, o lo que sea. Pero no está, no, ya no está la emoción. Y como dice mucha gente, ya estaban en nivel 38 o 39, no llegaron a 40, ¿qué se van a calentar? Si a nivel 41 es un infierno llega, 200 Pokémon en un día. ¿Sabés lo que tenés que hacer para juntar 200 Pokémon en un día? ¿Cuántas horas tenés que estar tirando aparte las Pokébolas? Y para llegar a 42, 200 vallas. Realmente me parece que está, no sé, hay gente que está contenta, ¿no? Yo, como uno que llegó a nivel 42 está contento, pero yo creo que ese está enviciado, creo que ya está enfermo. Es como un coca maníaco, pero en vez de coca maníaco, viste, come pokémones, qué sé yo. No sé, la verdad que no lo entiendo muy bien. Bueno, entonces lo de Jurassic World of Life, una gran actualización, hay nuevos bichos y no hay nuevas incursiones ni nada. Bajaron algunos stats de algunos bichos, subieron otros. A mí me están haciendo mierda en el PVP porque yo la baraca, hago las misiones diarias, juego un ratito y después nada. Hoy quería salir a caminar, pero se largó a llover, no pude salir a caminar, salí con el auto, agarré lo que me faltaba y me volví tranquilo, cargué nafta, por supuesto, porque va a aumentar la nafta. Entonces, bueno, y aparte siempre es bueno tener nafta, porque uno la puede chupar, viste, y puede armar una bomba molotov y tirárselo a algún hijo de puta, viste, para que reviente por el aire. Me parece que voy a ir ahí por torres, viste, hay un negocio que vende zapatillas, feliz cumpleaños. Y ahí estaría bueno, viste, cuando uno entra a la puerta, te ponen un banquito para poder probarte las zapatillas y ahí yo abro la puerta y le tiro una bomba molotov, viste, y todas las zapatillas se inseñan y se arman un quilombo. Claro, pero me toman, primeramente me toman la temperatura para poder entrar, ¿no? Si tengo una bomba no te lo controlan, pero la temperatura te la miden. Y para ir a corrientes y sopado. Bueno, qué sé yo, la verdad es el mundo del revés. Yo creo que está todo al revés y que no va ni para adelante ni para atrás. Voy a ver cómo compagino todo esto. Bueno, como dije, este es el nuevo único, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces yo en realidad quería, porque en Jurassic World Alive se puede, yo me podría haber puesto ahí al lado y grabar el video y quería hacer un video, digamos, con los dinosaurios y yo al lado. Capaz lo hago el lunes o el martes, no voy. Y este es el nuevo, ¿no? Me llamó la atención que lo pongan sobre un pedestal, ¿no? Es el único que me gastó, acá está, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Me gastó todo, ¿no? Único o legendario, como ya ni lo veo. Bueno, ando tan mal de la vista. Pero esto son las novedades que, no, épico. Que hay en, 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 y me comió un montón de ADN y un montón de monedas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. No, no queda otra. Porque ahí tienes que llevar y después te fijás una vez que lo creaste a ver si te sirve. Pero es el problema que yo veo, que cuando sacan nuevos bichos, en realidad son pocos los que, los que superan los que ya tenés a nivel 30. Entonces, uno si quiere, bueno, lo, 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 lo compagina de tal manera de que, de que lo tenés, ¿no? Y lo vas, lo vas teniendo. Pero bueno, la actualización estuvo hace dos días. Y todavía yo no entiendo un carajo de eso. Cómo funciona. No leo el foro. La verdad que hay gente que se fija. Que si el stat, que si huyó, si bajó el ataque, qué sé yo. Bueno, si conviene este bicho, eso bicho. Yo lo hago para jugar, entretenerme, pasar un rato. Y de paso ver cómo es, ¿no? Este es el que yo te decía, el único. El otro era un épico. Era fácil de formar. Este era el que era difícil porque lo tenías que llevar a nivel 20. Y después de nivel 20, recién ahí, podés empezar a crearlo, ¿no? Y es un único. Pero ahí está. Pero, qué sé yo. Bueno, es lo que hay. Es un pay to win. Si no compras monedas, es muy difícil que puedas subir. Y le hago un saludo a Rode, ¿no? Estoy seguro de que él vive en una zona que le va a agarrar COVID y se va a cagar muriendo. Pero bueno, eso no importa. Hoy me enteré de que una persona en Alemania, la mucama, pensó que estaba resfriada. Acá, porque está en invierno, ¿no? Y tiene COVID. Entonces, ahora mañana se hacen en hisopado ellos dos, están preocupados. ¿Cómo no vas a estar preocupado, eh? Pero eso pasa por ser oligarca y tener una mucama. Yo, empezó la pandemia acá, dije acá no entra más nadie. ¿No? Ni un jardinero cada tanto en el jardín. Eso sí. Pero la casa, no quiero ni un electricista. Se me rompe un caño y apago el agua. No hay problema. Pero no quiero nadie adentro. Así que esa es mi opinión. Pero bueno, ahora tengo que ir a los médicos y los médicos empezaron a atender. Pero estamos en una curva descendiente. Pero yo, como digo, siempre hay que tener cuidado. Cuando el dólar sube, entonces hay que vender. Cuando el dólar baja, hay que comprar. Por ejemplo, hoy, si tenés pesos, es un excelente negocio. Porque hoy estaba a 147. Y yo tengo un amigo que, pobrecito, compró 196. Yo vendía 189. Y bueno, trabaja en un banco. Creemos que te mando un gran cariño si escuchás mi video aparte. Pero el dólar a 196 no compra nunca más un puto dólar ese, viste, para ahorrar. Le debe acordar todas las noches que se acuesta. Dice, me la puta madre que lo parió de haber comprado 196. Y no es la primera vez. Es la segunda que lo hace. Así que bueno, pero insisto que el tema está en comprar cuando las cosas, digamos, están altas. Y comprar cuando está en baja y vender cuando está alta. Lo mismo la bolsa, el oro o el dólar o lo que sea. Y está Felipe que está desesperado para entrar acá. Y ya entró. Muy bien, Felipe. Qué bien. ¿Cómo te está, Felipe? ¿Todo bien? Bueno, ahí está. Ahí está excitadísimo. Y tú, vamos a mostrar también a Itú. Y después, Itú es mi pequeña, bueno, no es mía, pues se la regalé a Joko. Por suerte. Entonces duerme con él. Porque yo, la verdad que Felipe duro amigo mío. Entonces no puedo meter otro gato. Digo, otro. A mí me parece una rata pobrecita. Pero están simpáticas. Ahora van a ver el video. Es muy, muy simpática. Muy divertida tenerla. Ven las monedas que me estoy gastando para subir a ese bicho de mierda y tenerlo. Pero bueno, es el que mostré al principio. Es un único. Y la verdad que no tiene ni siquiera alguna virtud que vos digas, bueno, valió la pena gastarlo. Pero lo hice, por eso lo he hecho de joderlo a Matías, que lo estaba por hacer y no lo pude hacer. Entonces Irrolo dejó de jugar. Claro, dejó de jugar y le dije, pasame la cuenta. Claro, él es de esos que dice, soy tu amigo, entonces me tenés que regalar un barbijo. Soy tu amigo, me tenés que regalar el libro. Soy tu amigo, me tenés que regalar un cuadro. Entonces yo le dije, soy tu amigo, regalame la cuenta si no jugas más. No, no sé cómo se hace. Ah, ahí está. Siempre lo dije, un egoísta de mierda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los contadores son la peor calaña de personas que podés encontrar en el mundo. Un contador, no hay nada peor que un contador. Y aparte, son delincuentes, porque contador, ¿para qué sirve? Contador existe para delinquir. O sea, es para hacerte la declaración jurada y cagar al Estado. Y con la diferencia que el que después va en cana sos vos. No el contador, ¿no? Es como el tema de los médicos también. Bueno, entonces, miren, todavía sigo pelotudeando con el único este que no me acuerdo ni cómo se llama. Ahí al fin lo pude formar. Ahí lo tienen. El pajarito ese que lo vieron al principio sobre el pedestal. Bueno, y ahora viene la Itu. Y después viene un gameplay de la serie de Kalos. Y el video se va a la mierda porque van a ser como 18 minutos. Lo tenía que haber cortado. Pero no lo corté porque es más fácil armarlo así. Y que se joda, Lucas. No se olviden de suscribirse. Pongan like, pongan gambanita, recomiéndenme. Mánden mi video a otros grupos para que mi canal crezca. Ya que les gusta que los putee, los mando todos a la concha de su madre. Algunos que me pidieron que los agregue, los agregue. Los que no, me mandan un privado al WhatsApp. Si Lucas se acuerda lo puede escribir ahí. Que es 5491 15721 5379. Me manda, me dice agregamos. Y yo te agrego, no hay ningún problema. Y insisto de vuelta, pongan like, suscríbanse. Pongan la campanita para estar al tanto cuando subo un espectacular video como este que trae la novedad de Celebi. Yo creo que si hay alguno, claro, a esta hora mi amigo, el gordo, pelotudo, está durmiendo. Entonces no va a ser el video sobre Celebi. El mío sale antes, ¿no? Entonces va a ver el mío y ahí va a decir, uy, mirá. Es una hija de puta. Porque duerme con Joco y Joco se fue y la llevé a la cama. Y mirá el desastre que hace, mordía, mordía, va a romper todo. Y tiene una mordida esta impresionante. Les cuento que a esta cachorrita se me ocurrió agarrarla porque encontré uno en la calle. Y después apareció la dueña y se la devolví. A mí me habían secuestrado un perro. Entonces realmente perderon un perro y más un perro de raza como este, ¿viste? Ten cariñadas. Bueno, tenía cuatro meses. Esta tiene dos. Esa tenía una mordida. En un momento dado estaba en el jardín, agarró un pajarito. No había forma de abrirle la boca. Pero tiene un olfato impresionante.